... Bueno, este 8M en particular tiene que aunar la fuerza de las mujeres. Si bien estos reclamos ya llevan más de 100 años y por eso hoy es el Día Internacional de la Mujer, donde ya peleaban por el salario, por horario para amamantar, por igualdad, seguimos con esos reclamos. Año a año se van sumando reclamos que hacen a la coyuntura, por supuesto. A partir de hace un año y un poquito, en una semana donde hubo 7 femicidios y donde hubo represión en el Encuentro Nacional de Mujeres, se instauró y se empezó por la lucha del paro del 8M, el paro de mujeres. Así que bueno, hoy las mujeres de Luján estamos parando y va a haber todo un recorrido en esta marcha, en cada institución, donde tiene que ver mucho con la mujer. Ahora nos encontramos en el hospital, que es donde arranca la marcha. Acá tendremos que poner la lucha siempre y fuerte sobre la violencia obstétrica, sobre la decisión de la mujer para el tema del aborto, que la ley que ha entrado se apruebe. La mujer tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Después pasamos por la municipalidad, donde se reclamarán los recursos que están en el presupuesto para áreas de género, casa de abrigo, área de acción social, etc. La basílica, que bueno, ya sabemos que la iglesia aún está muy atrasada en cuanto a métodos anticonceptivos y demás. Y Fiscalía y Comisaría de la Mujer, que en sí es donde ahí encontramos los mayores inconvenientes sobre violencia de género. ¡Gracias! 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 En la cuarta ola internacional del feminismo, nos sentimos orgullosas de poder participar en la lucha y de ser protagonistas en la historia como fueron alguna vez nuestros compañeros, para las mujeres peronistas, como fueron nuestros compañeros el 17 de octubre del 45, los que no lo pudimos vivir para nosotros. Esto es una reivindicación tan magnífica como aquella que se gestó en octubre del 45. Es importante porque necesitamos visibilizarnos, porque vivimos oprimidas, porque vivimos violentadas, porque tenemos miedo, porque nos tenemos que cuidar, porque nuestros cuerpos son nuestros, porque tenemos que luchar para tener una legislación sobre el aborto, que sea legal y seguro, no penalizar a la mujer y porque queremos tener la misma igualdad de derechos, nada más que eso. No es nada más ni nada menos que tener la misma igualdad de derechos. Bueno, es importante porque claramente el contexto de crisis y ajuste cada vez perjudica más a las mujeres y también porque es una fecha histórica que es el reconocimiento del Día de la Mujer Trabajadora y porque este paro, puntualmente en Luján, fue un proceso colectivo que se ha elaborado tanto en la Asamblea de Mujeres como con diferentes colectivas y organizaciones. Entonces lo que tenemos acá es la decantación de un proceso colectivo en el que las mujeres han sido las protagonistas y creo que son también varias razones por las de sumarse a este paro y marchar. Bueno, yo soy autoconvocada independiente, estoy acá apoyando a la lucha de las mujeres desde siempre, desde años, creo que desde el vientre de la madre y bueno, estamos acá con este paro internacional de mujeres en la lucha siempre y vamos a estar en la lucha siempre. Para todo lo que sea derechos, para todos, no solamente para las mujeres pero en este día tan especial para las mujeres. No es justo que mujeres dejen su vida en las clínicas clandestinas y bueno, lo que estamos queriendo imponer es justamente eso, la ruptura de esa postura que está tan enquistada en la sociedad, ¿no? Como que la sociedad avala esa metodología y nosotros lo que queremos hacer justamente es romper con eso. La verdad que nosotros como atención primaria, políticas sociales, nos queremos hacer eco a este reclamo en el Día Internacional de los Derechos con la Mujer, ya que en los centros de salud todos los días enfrentamos distintas problemáticas en torno a la mujer, así que bueno, queremos dar nuestra presencia, nuestro apoyo, nuestro compromiso por la lucha diaria en favor de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!